¡Buenas, buenas! ¡La gente de los domingos! ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente de los domingos? ¿Cómo anda la gente de los domingos? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué domingo! ¡Arriba! ¡Qué viernes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Salí! ¡Sacá todo del sillón! ¡Sacá todo de la cama! ¡Ponete la calza! ¡Ponete las zapatillas! ¡Y ponete a entrenar! ¡Hola, Juli! ¡Hola, Vane! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Gris! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola, B! ¡Feliz domingo para todos! ¡Tarán! 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 ¡Con el maple de huevo! ¡Vamos! ¡Acá estamos! ¡Ay, qué ganas de mover! ¡Oh, no! ¡Qué ganas de mover! ¡Saludos, Pablito! ¡Saludos, Maluma, baby! ¿Cómo andan? ¡Jay! ¡Cris! Bueno, bueno, vayan metiéndose, vayan preparándose, son 7 y un minuto y te estarás preguntando qué hago en buzo y qué hago en calza larga. No, no, ahí estás preguntando. ¿Dónde está la piba? ¡Hola, Cris! ¡Hola, Ceci! ¡Hola, Gus! ¡Marí! ¡Ah, la R.M. ¡Está acá! ¡Está acá la R.M.! ¡Mirá, la tengo en mis manos! ¡Acá está! ¡Uf! ¡Tendría que abrirla! Bueno, dice, pasalo a... ¡Narta! ¡Hace calor! ¡Sí! ¡Acá está la R.M.! ¡Una R.M.! ¡Falta la otra! ¡Falta la otra! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Sí! ¡Hace calor, tranqui! ¡Igual pará! ¡La dejo acá para que no te olvides que está el sorteo! ¡Che! ¡Vos te estarás preguntando qué hace la piba de invierno! ¡Sí! ¡O tengo campera! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Porque esto es así! ¡Esto es así! ¿Viste que vos decís... ¿Qué onda? ¡Momento, momento! ¿Vos querés remera? ¡Obvio! ¡Acá está la remerita! ¡Che! ¿Viste que vos decís... ¡Ahora se viene el invierno! ¡Se viene el otoño! ¿Y qué hago? Me abrigo... ¡Mirá este buzo! ¡No, escuchá, escuchá! ¡Mirá este buzo! ¡Es terrible! ¡Es abrigadito! ¡Es abrigadito! ¡Es cortito! ¡Te lo vengo a mostrar! ¡Sí, sí! ¡Te lo vengo a mostrar! ¡Te lo vengo a mostrar! ¡Con esta calza! ¡Súper, súper genial! ¡Que es ajustada y tiro alto! ¡Mientras te van conectando! ¡Mientras te van conectando! ¡Yo me toco viendo la música! ¡¿Cómo andan? ¡Anto! ¡Listo! Bueno, vayan uniéndose... ¡Vayan uniéndose! ¡Vayan uniéndose! ¡Que yo mientras te voy a desfilar un poquito! ¡Ahí va! ¡Vamos! Bueno, vayan conectándose... ¡Que aviso! ¡Hoy hay sorteo! ¡Hay sorteo! ¡Después de la clase hay sorteo! ¡¿Qué pasa?! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te voy a desfilar! ¡¿Cuándo viste?! ¡Pará! ¡Aguantá! ¡Mirá! ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, propuesta. ¡Está bárbaro! ¡Es súper navegado y la calza súper ajustada! ¡Apa! ¡Hueva! Así que ahora... Mientras se van conectando yo... ¡Me cambio! Porque justo hoy hace calor. ¿Sí? ¡Me cambio! Y arranco la clase. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Viria! Che, aviso, hoy no paro. Así que toma agua. Hoy no paro. No, en serio. Hoy no paro. ¿Para qué me voy a sacar la ropa? ¡No mire! ¡No mire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué viernes! Ahí voy flanca, ahora voy. ¡Vamos a ir con 27 grados! ¡Escuchame! ¡27 grados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, no? ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste contigo hay que hacer la clase en maya? ¡No, no! ¡No hay agua! Che, tome un agua ahora, en serio. Hoy no paro. No olvídate. Hasta las pasarelas no paro. Debería dejar un poco de lado, ¿no? Bueno, ¿listo? ¡Vamos! 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 ¡Listo! Bueno, ¿vamos? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿vamos? ¡Dale! Che, no paro. ¡No paro! Hola, Bruso, genio. No paro. ¿Listo? ¿Patri? ¿Listo? ¡Ey! Pierna derecha adelante, poné atrás. ¡A ese lugar! ¡Avisá de los vecinos! ¡Hoy descono! ¡Hoy descono! ¡Dale! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Que es lo mismo! ¡Es viernes! Che, 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 che. Brita el medio. Brita el medio. Ahora sí. ¡Sí! ¡Riva! ¡Hace tijera! ¡Vamos para atrás! ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Romperla! ¡Romperla! ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Mate! ¡Mate! Che, pone tu pierna derecha adelante. Y arranca mi cánico. Derecho, izquierdo. Brota la cintura. Che, están avisados. Hoy no paro. ¡Millón y vos! ¡Está loco! ¡Milón y vos! ¡Milón y vos! ¡Bien! ¡Aprende esos murios! ¡Arranca! Che, enchufate. Y hazte ya. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hola! ¡Feliz amigo! Che, escucha. Apertré. Un jabalco, derecha, izquierda, derecha. ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! Che, escuchá. Vení, vení. Hacelo ahora, triple upper. Che, volvé. Y me quedé en el fondo. No sabía el sorteo. Estoy preparadísima. Estoy preparadísima. ¡Pum! Con cara de dormida y todo, gracias. Che, escuchá. Salen los codos. Abajo, derecha, izquierda. Y me quedo, solo dos. Solo dos. ¿Vos sabés a dónde te metiste, no? ¿Vos sabés, no? Che, volvete encima. ¡Vola, Mariana! Y ahora sí, pasaron hasta, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Che, última. Cambia de pierna. Pierna, pierna adelante. Wow. Hoy no paro. Ay, ya va incluida. Ya va incluida. Ya va incluida. Che. Soná. Shops. No tenés ganas de romper todo. Hola, papá. Che, escuchá. Bajá. Apertré, no suena. Ahí viene. Ahí viene. Venga, 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 venga. Triple Apergast. Che, volvete. Hasta si quiera. Sacate el pijama. Sacate el pijama. Dale, dale. Che, si yo me cambié en vivo, vos también. Dale. Dale. Sáquese el pijama. Dale, Henry. Dale, Henry. Hey, lo reconozco. Dos. Abajo. Vierna y derecha. ¡Esa! Dale, Gise. Dale, Gise. Che, escuchá. Vamos arriba. Izquierda, arriba. Derecha, arriba. Y ahora sí, ahora sí. El mejor domingo del año. Che, pará. Hey, trotis. ¿Qué está? Trotis a derecha. Y ahora te quiero escuchar. ¿Qué día es hoy? Viernes. Hey, ojo. Aquí la rampa. Derecha al lado. Izquierda al lado. Y siempre con la de atrás. Sería así. Y ahora sí. Te pego el piso. Son tres por derecha. Tres. Tira, 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 tira. Uno más. Tien más rinchas. Tien más rinchas. Che, escuchá. De lo lento. A lo rápido. No lo pares. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Pierna derecha. Vení. Entra. Vájalo. Hay pila de sobra. Una más rinchas. Che. Cambio pierna. Trostal y me quedo. Che, que caruque hacia acá. Escucha, última. Pía para la derecha. Suelta, solta, solta. Ocho. Siete. Seis. Soltalo, dale. ¡Ah! Sí, voy al frente. Bate a circular. Tres. Dos. Ahora. Tres. ¡Eh! ¡Eh! Uno más. Y vuelvo al ruedillo. Che. Y lateral. Pinchas. Para. Y lateral izquierda. ¡Uh! Uno más. Che, no te asustes. Lo hacemos siempre. Mira. Vamos a poner el chapa con la izquierda. Soltá. Abajo. 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 ¡Ah! Abajo. 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 Quedate acá. Todo un ruedillo con la izquierda. Volve, vuelve. Todo un ruedillo derecha. ¡Uh! ¡Bienso! ¡Bienso! Aviso, elegí todos tus temas Todos tus temas Vamos ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Meli! ¡Esta se hace con huevo! ¡Con huevo, con huevo! ¡Ultima! ¡Atención! ¡Respira! ¡Voy a flotar y cúperos! ¡Ya sabe dónde te metiste! ¡Ya sabe dónde te metiste! ¡Dale, Meli! ¡Es un vaca! ¡Listo! ¡Solta, solta, solta! ¡Solta! ¡Sí! ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Pongue huevo! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Bua! Morre ¡Esa! ¡Hey! ¡Buah! ¡Le falta barra! ¡Le falta pasión! ¡Le falta pasión! ¡Va, manita! ¡Excelente! ¡Che! ¡Calma, mirá! ¡Vamos haciendo! ¡Abajo! 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 ¡Empuje, empuje, empuje, empuje! ¡Vamos bienos acá, no! ¡Che, escuchá! ¡Pierna izquierda, adelante! ¿Saben que hay mucho churro? ¡Mucho helado! ¡Vamos, Mario! ¡Lo que viene, lo que viene! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Cuándo te viste un domingo! ¡No, no falta vos! ¡Yo! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Eso! 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 ¡Restira! ¡Para dos! ¡Eso! 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 a la nueve. Que suba el caso. ¿Listo? Sulta, sulta, sulta. ¡Que se note! ¡Que se note! ¡Che, ahora sí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Para vos, vecino! ¡Para vos, vecino! ¡Dale, más bien! ¡Che, uno más! ¡Uno más! ¡Grad final! ¡Grad final! ¡Eh, ayer! ¡Excelente! ¡No pares, no pares! ¡No pares! ¡Me hacés venir un domingo! ¡Dale! ¡Mínimo arriba! ¡Suba, suba, suba! ¡Ah! ¡Eso! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos, negro! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Che! ¡Hoy no vale parar! ¡No vale aflojar! ¡De acá para arriba! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Solo uppercats! ¡Ah! 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 ¡Ah, no, me falta! ¡Che! ¡Pasá la raza! ¡Pase, pase, pase! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Pierna derecha! ¡Dóngle gancho! ¡Pará! ¡Che! ¡Cá! ¡Como! ¡Lo que viene! ¡Shop, pro, shop, pro! ¡Ah! ¡Tanto cuerpo al puente! ¡Úselo! 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 ¡Muena dulce de leche! ¡Tal cual! ¡Una más, una más, una más! ¡Ey! ¡Primera pausa! ¡Aprende esta! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ey! ¡Muña, diga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Che! ¡Dale izquierda! ¡Medio! ¡Solta, solta! ¡Dale! ¡Te me estás quedando mal! ¡Mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Aire! 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 ¡Aváste los pobos! ¡Eso! ¡Belty! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Che! ¡Sacando el pijama! ¡Vení, vení! ¡Aaah! ¡Echo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dóplica el chiquierro! Es re tierna la canción ¿Viste? Che Shuffle, shuffle Bien Cuando yo te diga ahora Subila Ahora, ahora, ahora ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Listo! Che, segunda pausa Aproco Arriba Arriba En puntita de pie Che, última vuelta Volve al medio ¡Ya! Baby ¡Hey! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando! Che Se acaba con aparcas Rompela Rompela ¡Rompé, rompé, rompé ¡Rompé, rompé, rompé! Baby ¡Es un marcas! ¡Listos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Sigo! ¡Chao! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro Para el final ¡Bien! 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 ¡Voy! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve a hacer venir un domingo! ¡Yo te voy a exprimir! ¡Te voy a exprimir! ¡Ey! ¡Cuál es la pila! ¡Cuál es la pila! ¡Vamos, Patri! ¡Dale, Patri! ¡Dioma! ¡Pierna derecha y grande! ¡La gana resanera! ¡Cara, chef! ¡Arañando! ¡Chao, cha! ¡Arcelero! ¡Túrencha izquierda! ¡Vamos, Patri! ¡Tap! ¡Fuerza de receps! ¡Fuerza de pectorales! ¡Gracias bien! ¡Escuchá! ¡Dónde arriba! ¡No voy abajo! ¡Ven! ¡Así! ¡Sí! ¡No lo olviden! ¡Guardarlo! ¡Escuchá! ¡Cambio de ritmo! ¡Mirá! ¡Opción! 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 ¡Ché! ¡La que viene! ¡Escuchá! ¡Rodilla! ¡Ponte abre! ¡Calma! ¡Manija calma! ¡Para! ¡Calma! ¡Ponga! 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 ¡Ché! ¡Opción! ¡Opción! ¡Ponga! ¡Para la gente flojita! ¡Como va! ¡Ché! ¡Ponga! 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 ¡Rompe, rompe! ¡Rompe la! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ey! ¡Apola, apola! ¡Vamos de vuelta! ¡Sí! ¡Ya! ¡Casi tiempo para el suelo de hecho! ¡No tenés ganas de romper todo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacate el pijama que hace calor, posta! ¡Sacate el pijama! ¡Una más! ¡Che! ¡Tomate tu tiempo, mirá! ¡Tirá! ¡Viste como nuevo! ¡Como nueva! ¡Che! ¡Guantilá! ¡Incierto, derecha! ¡Family! ¡Sacalo de adentro! ¡Sacalo de adentro! ¡Ey! ¡Voy campeando el combo! ¡Preparación! ¡Preparación! ¡Apreta el movimiento! ¡Apreta el atorio! ¡Ey! ¡Cambio! ¡Segunda parte! ¡Dobla rodilla! ¡Ostia! ¡Che! ¡Contra el abdomen! ¡Apreta la cola! ¡Ahora cámbialo! ¡Rodilla frontal! ¡Voy campeando! ¡Voy campeando! ¡La jefe que está en línea puede saltar, eh! ¡Hazte lo tuyo! ¡Salte, salte, salte! ¡Presa! ¡Por los churros! ¡Por el hilado! ¡Por los alfajores! ¡Por el asado! ¡Por la birra! ¡Como! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esplote, esplote! ¡Y dice! ¡Cioc! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Te me estás quedando atrás! ¡La última! ¡Cioc! ¡Cioc! ¡Wow! ¡Bien! ¿No? ¡Hasta acá tranqui! ¡Genial! ¡Lagalo! ¡Chicos! ¡Sáquense el pijama! ¡En serio! ¡No puedo! ¡I want a true believer! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelva! 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 ¡No! 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 ¡Che! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vos querés saber lo que tenés calor! ¡Aguantá que recién arranqué! ¡Recién arranqué! ¡Che! ¡Che! ¡Ven que estás acá! ¡Hacelo en serio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy! ¡Contalos! ¡Ocho más! ¡Ocho, siete, seis! ¡Gancho y cross! ¡Por dos! ¡Una más! ¡Acelero! ¡Ya, pero! ¡Gancho y cross! ¡Dale, otro! ¡Que van a tener los churros ahí! ¡Bien! ¡Cuando yo te diga cómo! ¡Es esto, dale! ¡Eh! ¡Venite abajo! ¡Upper! ¡Una y una! ¡Vente qué! ¡Y tijera! ¡Esa! ¡Because of you! ¡Vos tenés los alfajores a 70! ¡Dale! ¡Dale! ¡Che! ¡Vuelvo! ¡Como! ¡Ocho! ¡Gancho y cross! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Si! ¡Ocho! ¡I malvenido! ¡Viva! ¡Fuah! ¡Si atento al cabello! Brazo derecho, doble abarca ¡Ey! ¡Ey! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Es un barca! ¡Listos! ¡Suelte, suelte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganame! 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 ¡Dale! ¡Ah! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Qué lindo es hacer estos domingos! ¡Oh, no! ¡Gancho y cloro! ¡No te levantas el domingo! ¡O no! ¡O no! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pecho arriba! ¡Pecho arriba! ¡Pierna de atrás! ¡Arriba! ¡Ponga la cintura! ¡Y las piernas danse en inflexión! ¡Dale enorme! ¡Escuchá! ¡Vuelvo! ¡Combo! ¡Gancho y cloro! ¡Gancho y cloro! ¡Gancho y cloro! ¡Hasta acá va bien o no? ¡Ya recuperaste, Otto! ¡Eh! ¡Ya estás de vuelta arriba! ¡Escuchá! ¡Más darle a ver! ¡No lo parece! ¡Eh! ¡Sí, que la voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Júgatela! 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 ¡Dale, Fred! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Júber, liber! ¡Jombo! ¡Che, tu madre! ¡Exhalá! ¡Acá o acá! ¡Acá o acá! Porque no hace falta parar. ¡No hace falta parar! ¡Che! ¡Acá sí! ¡Pará! ¡Recuperá! ¡Che! ¡Jugá con la fuerza! ¡Apretá! ¡Afloja! ¡Apretá! ¡Afloja! ¡Che! ¡Che! ¡Finalo exhalo! ¡Acción, acción! ¡Ataque! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡La mitad, dale! ¡17, 16! ¡15, 14! ¡Aaah! ¡Logé, loqués! ¡5, 4, 3! ¡Ay, chicos! ¡Re bien! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Porque salen! ¡Como! ¡Uno! ¡Che! ¡Fuah! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Dale! ¡Fuah! ¡Eso! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Guardátela! ¡Fuah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Rompe todo! ¡Rompe todo! ¡Fuah! ¡Hasta las once! ¡Hasta las once! ¡Siga, siga! Che, escuchá, es un seis, pero rompela con toda la barra, escuchá. Última dos. ¡Quédate izquierda! ¡Pantela atrás! ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! ¡Ey! ¡Combo! ¡Combo! ¡Una más! ¡Escuchá! ¡Quedate atrás! ¡Quedate, quedate, quedate, quedate! ¡Quedate! ¡Son cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Sesenta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con huevo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Combo! ¡Combo! ¡A partir de ahora! ¡Che! ¡Pásalo, Agasta! ¡Eso! ¡Que me estás quedando! ¡Y te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Una más! ¡Vale! Agarra la espada ¡Gol! ¡Puño! ¡Gol! ¡Puño! ¡Ce! ¡En serio! ¡Hacelo en serio! ¡Hacelo en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Fuah! ¡Mierda! ¡Ce! ¡Guarda donde guarda la espada! ¡Pam! 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 ¡Param! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Fuah! ¡Opción! ¡Opción! ¡Ey! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Aprovecha que estás flaco! ¡Despegante el piso! ¡Piso! ¡Piso! ¡Ce! ¡Voy! ¡Pam! ¡Pam! ¡Importante que te estás recuperando! ¡O no! ¡Sí! ¡Ve, profe! ¡No pares, profe! ¡Sos lo más! ¡Dale! ¡No paro! ¡Ce! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! ¡Hasta que suba! ¡Cuarenta! 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 ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vale, Rodri! ¡No pares! ¡No pares! ¡Chipucha! ¡Tombo! ¡Es hacerle! ¡Ahora no! ¡Te toca vos! ¡Te toca vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre, entre, entre! ¡Ey! ¡Te toca vos! ¡Te toca vos! ¡Vamos, Dani! ¡Ché! ¡Tenés la espada! ¡Tenés la espada! ¡Cortame las cabezales! ¡Lisa! ¿Querés que paré? ¿Querés que paré? ¡No! ¡Lo pedías! ¡Lo pedías! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Dale, que es viernes! ¡Dale, que es viernes! ¡Che! ¡Shop cross, shop cross! ¡Todo abajo, todo arriba! ¡No, no, no! ¡Eso, Marta! ¡Listo! ¡Che! ¡Líbel uno! ¡Líbel uno! ¡Sacate el pijama! ¡Sacate el pijama! ¡Suba, suba! ¡Hacé que entrenás! ¡Dale, hacé que entrenás! ¡Mirá que vino! ¡Es el mismo de siempre! ¡No para, no para! ¡Che! ¡Todo y quedo! ¡Líbel uno! ¡Y dice! ¡Líbel uno! ¡Muere! ¡Muere! ¡Cucha! ¡Cambio de lado! ¡Muere! ¡El del telecentro! ¡Muere! 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 ¡Cada vez que vienes aparte, respira! ¡Muere! ¡Poné huevo! ¡Poné huevo! ¡Ey! ¡Poné huevo! ¡Poné huevo! ¡Suba, suba, suba! ¡Poné huevo, Domingo! ¡Vení a buscarme! ¡Che! Si le pegás flojito, vuelve a venir. Depende de vos. ¡Mande doble! ¡Mande doble! ¡Dale, Lore! ¡Dale, Lore! ¡NP! ¡Dónde! ¡Dónde doble! ¡Matalo! 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 ¡Cambie, cambie, cambie! ¡Ay! ¡Me voy a decirte que no hay pausa! ¡Echa! ¡Dónde lo dice izquierda! ¡Dónde lo dice izquierda! ¡Ey! ¡Así no! ¡Así no! ¡Ponga! 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 ¡Solta! 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 ¡Tanta energía acumulada! ¡Tanta energía! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Solta! ¡Solta! ¡Ahí va! ¡Solta! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Te bancaste una hora más! ¡Sí! ¡Nivel 1! ¡De qué depende el nivel de la intensidad y la fuerza! ¡Controlate! ¡Controlate! ¡Y ahora sí! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Ah! ¡Claro! ¡Yo te avisé! ¡Y si seguís así de flojito, vuelve a venir! ¡Dale! ¡Doble, doble, doble! ¡Dale! ¡Muy de serio! ¡A la Mimi! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cambien! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Última vuelta! ¡La gente que paró está bien! ¡La gente que paró! ¡Sí! ¡Genial! ¡Y la gente que se la banca! ¡La gente que se la banca! ¡Controlalo! ¡Controlalo! ¡Y ahora sí! ¡Suelte! 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 ¡Minuto y medio! ¡Te prometen que le vas a poner garra! A partir de ahora Más amenazas Doble ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Mien, pepe, coco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Che! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡La decisión sí! ¡Che! ¡Che! A partir de ahora Déjalo todo Déjalo todo En serio Confía en mí ¡Confía en mí! ¡Che! ¡Che! ¡Suerte! ¡Suelte! 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 ¡Ah! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Pásalo al auto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Sigo! ¡Sigo! Aceleralo. Doble y doble derecho. Doble y dos izquierdo. Acelero. Che, doble y doble. No cualquiera entrena un domingo. No cualquiera está acá un domingo. Aprovecha. Usate. Che. Simple, solo. Simple. Dale. Usate. Usate. Y hacerlo por vos. Acá estás, acá por vos. Dale. Dale. Che. Che. Pasa un cambio. Pongla por derecho. Cierro. Me estás dando demasiado al norte. Pasa eso. Tuve que venir un domingo para poner un poco de calma. Vamos, pilar. Vamos, pilar. Che. Cierro y abro. Cuatro, cuatro, tres, dos. Ambra. Derecho. Cuatro. Plumita, plumita. En puntita de pie. Apoyar el talón a abrir. Dale. Che. Empiezo de vuelta. Shop drop ocho. Doble y doble. Doble. Ambrose. Arriba. 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 Chicos. Segundo combo. Apoyar. Doble. Derecho. Derecho. Oh. Ah. 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 Manda, manda, manda. ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Bacala! ¡Ocho! Doble izquierdo Doble derecho ¡Ay, si cayó! ¡Alberto, estoy entrenando en casa! ¡Che! ¡Arriba! ¡Simple! ¡Vale! ¡Rompeme! ¡Rompelo! ¡Dale! ¡Cucha! ¡Bajá! ¡No voy a percar! ¿Va bien? ¡No, no exagere! ¡Dale! ¡Va bien! ¡Aquí está el huevo que no pusiste! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Como si fuera viernes! ¡Como si fuera viernes! ¡Dale! ¡Va bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fiva! ¡O depende! ¡Hito! ¡Viva! 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 ¡Listo! ¡Aparcad! ¡Dale! ¡Cobre y suble! ¡Bájalo, bajalo! ¡Júgatela! 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 ¡Eso! ¡Chao! ¡Chao! ¡Che! ¡En serio! ¡Júgatela! ¡Venite al medio! ¡Chao! ¡Ey! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡A conciencia! ¡Se puede más! ¡Se puede más! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Pásalo allá! ¡Dale! ¡Eso! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaban! ¡Se acaban! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Bomber Streisand! ¡Bomber Streisand! ¡Bomber Streisand! ¿Va bien? ¿Va bien? ¡La calor! ¡La calor! ¡Tome agüita! ¡Tome agüita! ¡Abra sí! ¡Tome agüita! ¡Hidrátese! ¡Hidrátese! ¡No había que moverse un domingo, ¿no? ¡No había que moverse un domingo! ¿Quién te ha visto a vos? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hiciste el domingo? ¡Entrené! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se escucha! Voy a hacer relax y voy a mostrarte en la computadora el sorteo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Uno más? ¿En serio? Bueno, uno más. Cortamos y hacemos el relax y sorteo en la otra. ¡Listo! ¡Genial! ¡Ponga! De llapa, ¿eh? Juego justo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Che, mirá! ¡Gancho, Amber! ¡Dale! ¡Estás para una más! ¡Estás para una más! ¡Asílo! ¡Asílo! ¡Convenceme! ¡Convenceme! ¡Che, mucha, mirá! ¡Gancho! ¡A ver! ¡Sarpeosa! ¡Pah! 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 ¡Dale! ¡Ya haga qué! ¡Aquí! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Che! ¡Corre! ¡Convenceme! ¡Convenceme! ¡Piesa! ¡Venga, venga, venga! ¡Volvete! ¡Che! ¡Para! ¡Volvete! ¡Ven, ven! ¡Vale! ¡Ya escucha! ¡Cuatro uppercats! ¡Arriba! ¡Arriba rápido! ¡Doble shop! ¡Doble grosso! ¡Vop! ¡Doble, doble! ¡Veis! ¡Velocidad y fuerza! ¡Velocidad y fuerza! ¡En esta parte! ¡Che! ¡Acelera! ¡Cuatro! ¡Doble shop! ¡Vale! 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 ¡Clargrieve! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Qierna izquierda! ¡Dale! ¿Aguien quería parar? No, ¿no? ¡Bien! Dale que arranca de bonita ahora. Ya arranca. Gancho, upper. Sharp, go, sharp. ¡Pum, pum, pum! ¡Ponelo, ponelo! ¡Aguien rico! ¡Prom! ¡Ey! ¡Come, come, come! ¡Venga, tola tía! ¡Venga, tola tía! ¡Atrás! ¡Venga, venga, venga, venga! De izquierda, upper 4. Rápido, tola ya, doble cross. 30 segundos. 30 segundos. Hacelo, hacelo. Voy, voy. ¡Vaya! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, amigo! ¡Uno más! ¡Chicos, re bien! ¡Ahora sí! Camino un poquito, aflojada. Camino un poquito. Camino un poquito que ahora vuelvo para ser relax. ¡Dale! ¡Ahí vuelvo! ¡Ahí vuelvo! ¡Reconectate! Vos espérame acá. ¡Muy siempre, veno! ¡No!